El venezolano Eli Garagocho es el fanático del fútbol que ha obtenido tres récord Guinness por asistir a la mayor cantidad de mundiales, partidos y finales, desde España 1992 a Brasil 2014. Una cifra increíble que lo ha dejado con muchos momentos para recordar. Garagocho afirmó que asistirá a Rusia para presenciar el Mundial 2018 siendo este su décima competencia de fútbol. La hazaña de Garagocho es tal que para asistir a los nueve mundiales pasados tuvo que recorrer 225.669 kilómetros, lo que equivale a darle la vuelta al mundo unas cinco veces. Por los momentos ha visitado 51 estadios y 65 ciudades, ha visto jugar a 40 de los 100 mejores jugadores del mundo y a 56 de las 77 selecciones que han participado en las citas más importantes de la FIFA. Además, ha presenciado 24 récord Guinness en la cancha, junto a grandes estrellas, promesas y entrenadores del fútbol mundial. Garagocho es oriundo de Barquisimeto, estado Lara, y actualmente cuenta con 64 años, pero nada le impide asistir a la Copa del Mundo de este año. Al estar presente en cinco partidos obtendrá dos nuevas marcas Guinness con las que igualará a su ídolo Lionel Messi, quien es el latinoamericano con más récord a título personal hasta la fecha. Creo que sería la única vez que a Messi alguien le gana algo en fútbol, bromeo. Una publicación compartida de Eli Garagocho, arroba Geli Garagocho, el 19 de febrero, 2017 a las 7 y 49 pst.